Ya empieza como el perro y el gato, ofrecido por Memforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Ser persona o animal, usar traje o lucir tus plumas, soltar trinos cantando a la luna, seas bicho ser humano, todos quieren oír como el perro y el gato. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos mascoteros, estamos en Onda Cero. Como el gato. Sí, señor. Uy, ya me ha salido gallo Claudio, tío, de verdad, es que es alucinante. Que te patina la voz. Digo, digo, digo. En un rato la tiene muy grave, en otro momento la tiene como un ruiseñor. Sí, como el pequeño ruiseñor. Somos súper parecidos. 608-354-383-1431-1331 en la Comunidad Canaria. Lleva la máquina Óscar Aguilera. Está nocturno. Está nocturno, sí. Y también está Beatriz Ramos Jiménez, que por el momento no va a hacer ningún ruido, porque ya es más de conectarnos con vosotros, por ejemplo, a través del Facebook Live de como el perro y el gato. ¡Qué alegría! Sí, señor. Mark Zuckerberg, todo contento en su casa. Hombre, perdón, el Mark está dando palmas con la oreja. Y dice, pasta, pasta, billete, billete, billete. Le da like. Sí, este le da like todo el día. Tiene un aparato que da like con cada pulsación cardíaca. Pum, 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 pum. Dice, voy a dar like, me voy a dar like a mí mismo. Se ha inventado un aparato. ¿Cómo se gusta? Que sí, como tú y yo. Gracias, Iván Cortés, por acompañarme. Muchas gracias por estar aquí otro día más. Pues ya sabéis, que queréis participar, que queréis contarnos cosas, que queréis hacer una consulta, que queréis lo que queráis. Menos dinero, 608-354-383. Y este fin de semana estamos buscando a un animal, como siempre. Por cierto, está el WhatsApp este fin de semana, que nos hemos estado tirando ahí un rato oyendo aciertos y desaciertos. A mí me da un poco de rabia, porque la gente se lo sabe todos. Bueno, todos, ¿no? La gente es muy lista. Mira, para el fin de semana que viene vamos a hacer uno difícil. Tiene un bicho de estos que ni sepamos que existe. Sí, uno a uno de un teradóctolo. Exacto, sí. Hoy vamos a dar pistas sobre un animal de gran belleza, muy bello. Su gran belleza también es su mayor desgracia. Qué lástima. Nuestra protagonista de hoy pertenece a la familia de los mustélidos. Y su nombre científico es mustelo aureola. No, aureola no. No, lutreola. Lutreola. Es parecido a la aureola. Sí, exacto, es lo mismo. Pero lleva delante el lutre. Exacto, lleva el lute. Mide de 45 a 60 centímetros, pero de estos centímetros que mide, 20 pueden ser cola. O sea, hasta un tercio del animal es cola caudal. Si fuera la otra sería terrorífico. La cola la tiene llena de pelo, pelo suave, pelo brillante, pelo sedoso. Los machos pueden pesar hasta un kilo y las hembras hasta 800 gramos. Es el pelo. Que la puede llevar a lo mejor en un bolsillo. Pero no la lleve, déjala en la libertad, déjala en la naturaleza. Y sobre todo ese pelaje maravilloso de color marrón grisáceo que por desgracia hace que estos animales se críen en granjas. Simple y llanamente para vestuario innecesario. Porque hay... Ah, vestía vieja, porque eso ya es de vieja, eso es cosa de señora carca. Porque hay señoras mayores que son una maravilla de personas y son personas que no harían esto nunca. Jamás, nunca se pondrían un bicho muerto en la espalda. Y otra que se lo pondrían puesto por encima de los hombros uno, otro por encima de la espalda, se vestirían como un cabernícola. Sí, totalmente. Qué vergüenza. Desgraciadamente hay granjas destinadas a la crianza en masa de estos animales porque bueno... A sacarle el pellejo. Nada más. Fíjate tú qué alegría, qué bonito. Exacto. Como el perro y el gato arroba onda cero punto es. Cómprate un abrigo en el de Calón, como el perro y el gato arroba onda cero punto es y ya sabe qué animal es. Exacto. O cómprate, yo qué sé, un fular y te das vueltas. 608-354-383. Para llevarte un maravilloso abrigo de... ¡Qué nombre! Un maravilloso premio de Men for Sam para que tengas pelo como el animal que estamos buscando y no se lo quites. Y además, fíjate, hoy vamos a hablar de unos familiares cercanos del animal que estamos buscando. ¿Ah, sí? Sí, porque los hurones... Exactamente. Que sin rima, los hurones, los perros, los gatos y el resto de roedores... Sí. Y incluso los conejidos tienen champú en polvo. Hombre, porque tienen mucho pelo. Hombre, claro, y hay que tenerlo limpio. Y ese pelo hay que fregarlo bien. Mantiene la higiene del pelaje sin la utilización de agua. ¿Y sabe qué contiene? Contiene uno de los ingredientes más famosos de este programa. De Men for Sam, sí, señor. ¡La margosa! Sí, señor. ¡La margosa! Que es un insecticida natural. Elimina y previene todo tipo de insectos. Y acondiciona y desodoriza el pelo. ¡Qué maravilla! Lo deja suave y es como si echarte... Como yo me he hecho Axe en el sobaco, para desodorizarme los pelos, pues igual le puedes hacer tú a tu hurón. Un hurón huele fuerte. Siento lo de la publicidad esta indirecta de Axe, pero a ti también te bajan personas cuando tú te lo echas. Mira, me he hecho uno nuevo que ha salido, que se llama Musk, pero este me hace que me abrace el sobaco. Se me pone ardiendo, falle los sobacos, porque es esto. Este lleva demasiado, demasiado alcohol. Vale. Musk. Sin embargo, el champú en polvo para perros, gatos, roedores y hurones de MenForSan tiene un pH... No, hace que le pique el suave. No, tiene un pH adaptado. 7. El pH 7. Eso significa que es suave, como el Johnson. Eso no te da... Es que more, como a mí. Pero es el Johnson de los roedores, los hurones, los perros y los gatos. No le echéis el Johnson al perro y al gato, ni esto a ti. Que para eso ya tiene el champú de MenForSan para hurones. Efectivamente, y es de uso frecuente. Champú en polvo para perros, gatos, roedores y hurones. ¿De quién va a ser? Pues de MenForSan en menforsan.com Caminar o galopar, discutir o no pensar, vive el día como si fuese un juego. ¿Qué noticias nos traes, Cortés? Pues mira, te voy a contar que esta semana he visto una película, que a lo mejor la has visto tú también. Puede ser. Porque tú tienes también Netflix. Sí. La gente que tenga Netflix, pues tienen una película que se llama Kong. Hombre. Como los juguetes para los perros. El bicharraco grande. Sí, Kong y la isla de la calavera. Y la isla de la calavera. Con Samuel L. Jackson, con John Goodman, con John Therrealy. Está muy bien, tío. ¿Lo has visto? Sí. Bueno, pues es un vacilón de película, aunque un poco, ya si no lo miras con unos ojos infantiles, pues te cuesta creerte un gorila gigante que vive en una isla desconocida. ¿Por qué? Porque es curioso que no hayamos descubierto esas zonas, ¿no? Mira, es curioso que todavía sigan partes del planeta sin conocerse, ¿eh? Y las hay, ¿eh? Sí, sí, hay partes que son inexploradas. Claro. El tamaño del gorila, porque se podía ver a lo mejor desde Manhattan o de Cuenca. Con unos buenos prismáticos se puede ver. Un animal grande. Bueno, pues resulta que hace 700.000 años, en Argentina, antes de que… Ah, lo del oso. Lo del oso, tío. O sea, es verdad, tío. Y jugando de vista esto, he dicho, pues a ver si va a ser verdad que en otra época había animales gigantes como King Kong. Claro, tío. Porque este oso medía cuatro metros y medio cuando se ponía de pie. Cuatro metros y medio. A ver, cuatro metros y medio es como tres yo. Hombre, es un pedazo de bicharraco. No, tres, dos y medio. La cabeza que tenía, pues como tu pecho, o como el pecho del partido de box. ¿Cómo se llama este hombre? Abascal. Abascal, ¿no? Como el pecho de Abascal de grande, la cabeza del oso. Pecho palomo. Pecho palomo grande, de buena caja. Con buen pelo. Y unos colmillos de unos seis centímetros de grande con los que desgarraban a sus piezas. Hombre, no. Por lo visto se quedaban agazapados, escondidos, detrás de una... De un matorral. De un matorral, escondidos, behind the matorral allí. Behind the muco. Claro. Y había como una charca y entonces los animales herbívoros venían, pisaban ahí, se quedaban enfangados, salía el oso y se los comían. Y decían, te pillé. Te cogí. Y ya está. Y para dentro. Bueno, después llegó una época en la que los continentes se fueron uniendo, América del Sur con América del Norte, a través del Istmo de Panamá. Dios. Que eso se hizo que se transfirieran las especies y entonces llegaron los tigres dientes de sable y los yaguaretes. Los yaguaretes. Los yaguaretes. Creo que se escribe con acento la de yaguaretes. Son los yaguas baratos. Claro, eran antiguamente, serían yaguaretes muy grandes. Y estos animales hicieron que se terminaron los osos convirtiendo en herbívoros porque la competencia que había les hizo que se fueran comiendo de vez en cuando una ensalada. Claro, pero eso es normal, es la evolución de las especies. Te puedo contar una cosa que me ha impactado. Impresionante rescate, es una noticia que nos pasan nuestros amigos de Antena 3. El impresionante rescate de un perro con un helicóptero en la Pedriza. Un equipo de bomberos de la Comunidad de Madrid ha protagonizado esta mañana un impresionante rescate con helicóptero de un perro en la Pedriza. Los que somos de la Comunidad de Madrid sabemos perfectamente esta zona rocosa, maravillosa. El animal se había perdido y estaba a punto de caer por una brecha de 20 metros. Bien, derecha natural. El perro llamado Ned se perdió ayer en la Pedriza, una zona de campo situada al nordeste de Madrid. Después de que sus dueños alertaran de su desaparición, un equipo de rescate de bomberos de la Comunidad de Madrid lo ha localizado cerca del camino de Las Carboneras, a punto de precipitarse por una brecha de más de 20 metros. ¿Y lo ha recogido con un helicóptero? Como Samuel L. Jackson en la película de King Kong, que iban en helicóptero también. ¿Qué te crees? Que no lo estoy aislando, tío. Pero esta vez no venían a matar a King Kong. Espérate, que me ha saltado la voz del móvil. No iban a matar al perro. No, no, no. Esta vez no iba, porque no iba dentro de Samuel L. Jackson. Iban a recuperarlo, a rescatarlo. Efectivamente, el perro se había perdido. Con lo que cuesta mover un helicóptero, ¿eh? Con lo que cuesta mover el helicóptero y con lo que cuesta manejar a un animal asustado que está perdido y encima en una zona rocosa, que es muy complicado. Es muy complicado. ¿Qué han hecho? Como con las máquinas de estas de dispensadores de coger los peluches, ¿no? Yo te recomiendo, te recomiendo, de verdad, que lo busquéis por Antena 3, ¿eh? Que está en la noticia de Antena 3. Es una pasada el rescate, tío. O sea, desde aquí felicito efusivamente a los bomberos, no solo por el rescate en sí mismo, sino por la empatía que desprenden. O sea, ¿sabes? Es como cuando están ahí intentando recuperar al perro que aparecen frases ahí, empatía, amor, cariño, ¿sabes? Pero tú veras toda la gente que se queja y dice, gasto de dinero innecesario. Sí, claro, dirán, ¿y por qué no van a salvar a un niño? Porque estaba el perro necesitado y han ido por el perro, si está el niño también. Por cierto, también un abrazo muy grande, y lo digo de corazón a la policía del Casar, de Guadalajara, que son prestos, rápidos, elegantes y muy efectivos. Pues caray, que hace la gente cosas mal. Que aprendan los demás. Y la policía está para eso, para ayudarnos. Y los bomberos, ¿para qué están? Para ayudarnos. A todos los seres vivos. Sí. Que si el perro se ha perdido, culpa tiene. Pero y si viene un cazador y se le caen todos los perros por el acantilado y no viene nadie, allí... Sí, lo que pasa es que los bomberos a eso no les avisan. No les avisan. Y no avisan. Esa la hace por detrás. Porque igual les da por bailar un tango, ahí al lado de él. Bueno, no quiero meterme en el jardín de té. Sí, aunque le pongan el chip, sería suficiente. Sí, para por lo menos saber de quién es ese perro que ha caído por el acantilado, por ejemplo. Últimamente tengo muchos buenos rollos con los cazadores. Como se están acercando las elecciones y están fastidiados, ¿sabes? Están enfadados. Están enfadados con Pacma porque les han parado la caza en Castilla-León. Y bueno, pues ahora ya sabes, cuando les quitan el juguete a los poderosos, están todos juntándose para... Para patalear. Claro, para patalear y para que vuelva a ser legal, matar. Porque lo que les mola es matar. Matar con sufrimiento, claro. Porque dices, el tema de la industria alimentaria, lo hemos dicho siempre, que luego también los cazadores y los taurinos ponen ese ejemplo. Y dice, y vaya, ¿y tú no comes filete? Y digo, ya qué tendrá que ver, vamos a ver. Que una cosa es el consumo alimentario, que tiene que seguir unos protocolos y unas normas muy estrictas, tanto de aturdimiento como otras cosas. Y otra cosa es irte con la escopetilla o escopetaza, que muchos son escopetazas, que ya tipo tirando a cañón, ¿sabes? A pasártelo bien, a ver si le descerraja un tiro y se muere ahí sangrando y sufriendo. No es lo mismo. No es lo mismo. Es lo que queremos dejarle claro a nuestros amigos. Pues enhorabuena a los bomberos que han rescatado al perro. Efectivamente. No, enhorabuena a todos los cuerpos de bomberos del mundo mundial, porque si no fuera por ellos, seguramente ya no estaríamos. Nos quemaría el culo. 608-354-383. Vamos a escuchar unos consejos que vienen muy bien después de escuchar un audio de WhatsApp. A ver si me dice la veterinaria que tengo un borde alcoli, que caga muy mal, que cambia de comida y nada. Pero no mejora. El hecho de mantenimiento tampoco. No metaron un lasante que compré. Nada. Ahora me han dicho que si le echa aceite en la comida. Que con eso le viene bien. A ver si me puede dar alguna idea. Ya les digo, últimamente solo le echo comida de mantenimiento. Pero nada, anda el hombre siempre haciendo una esfuerza o para cagar y eso. Y mira que siempre le quito de huesos y eso. Y no le dejo que coma así huesos. Una vez le chupan duro, mejora un poco, haga más ligero. Pero chica, un problema de García. La verdad es que llevamos un fin de semana bastante escatológico. Este es un amigo nuestro que es pastor y el hombre pues tiene problemas. Se escucha por detrás de los cerros. Es muy, muy, muy defensor de los animales. Sí, pero fíjate, hay varias cosas, querido amigo. Lo primero, dices que evitar darle huesos, evitarlo no. O sea, nunca, jamás. Los huesos, los huesos, el perro se los puede comer porque le huele rico. Porque el hueso generalmente ha estado rodeado de carne, ¿sabes? Entonces el perro lo come. Lo come pero no por un gran interés. O sea, tú le pones un buen filete y le pones un hueso al lado y el perro no es tonto. Si le va de un hueso que sea de pellejo, de esos secos. Sí, pero para entretenerse. Y luego también hay muchos datos que nos harían falta, querido amigo. Porque si el perro, por ejemplo, es bastante mayor, pongo un ejemplo, tiene a partir de ocho años para arriba, pues puede tener también un problema. Por ejemplo, en la próstata, que la próstata esté inflamada y que cuando va a hacer ja, ja, lo que es el boniato no tiene facilidad porque la inflamación de la próstata dificulta la salida de los excrementos e incluso provoca dolor. Y ha dicho que le ponga aceite en la comida. Le han dicho que le ponga aceite en la comida. Pero de Módena, o sea, yo le echaría ya vinagre un poquito y sal. Sí, claro, sí, sí. Y un ajuarriero también, venga. Siempre que vuelves a casa lo tienes que hacer cantando eso, ¿no? Bien. Entonces, lo que quiero decir es, lo que necesita el animal es una revisión inmediatamente para ver si tiene algún problema que obstruya la salida de las heces. También, a ver, si tiene una alimentación estable, una alimentación de mantenimiento, como estás diciendo, no tendría que tener esos problemas de tal estreñimiento. Con lo cual, yo te diría, de verdad, que a tu border coli lo que le hace falta es una analítica, una radiografía de la zona e incluso una ecografía para valorar cómo está esa próstata y, sobre todo, si el animal es más mayor, pues, como yo, que me tengo que hacer revisiones todos los años. No como Iván. Iván todavía está en la loca juventud. Yo estoy temiendo ya que llegue. Ya, sí, sí, sí. No, pues te voy a llegar. No te preocupes. De acuerdo al veterinario, muchas veces la próstata en los machos, perros, adultos, provoca justo, justo, justo lo que nos has estado contando. Consejos y volvemos. Escucha como el perro y el gato. ¿Qué harías? Por tener éxito en la música. Todo. Quiero ser tu representante. La próxima vez que vengas aquí no tendrás que colarte porque tu nombre estará en esos carteles. ¿Qué me dices? 45 Revoluciones. Estreno mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. Series A3 Media. Hola, familia. Aquí sigo celebrando y no es para menos. Mil recetas de oro. Un recetario de lo más variado. Este año cumplo 50 años entre fogones y he querido reunir en un recetario único todos los secretos de mi cocina. Mil recetas de oro de Carlos Arguiñano. Un regalo ideal para el Día del Padre. Editorial Planeta. ¿Sabías que la bodega más antigua del mundo se encuentra en Armenia? Data del año 4100 antes de Cristo. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan te cuentan en Onda Agraria toda la actualidad del campo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Onda Cero. Surtido de Ibéricos. Carlos Latre al frente del mejor equipo de humoristas. Queridos oyentes, nos haría mucha ilusión que vinierais a participar del programa viéndolo aquí en directo. Tenemos asientos libres. Para que venga gente. Para que venga gente. A la risa. Sí, porque es que esto del humor es como el sexo. Con más gente que tú, gana muchísimo. Surtido de Ibéricos. Los viernes por la noche a la una y media. Ven a ver el programa. Envía un e-mail a públicosurtido arroba Onda Cero punto es. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Llega una semana cargada de novedades. He venido a proponerles algo. Mañana, 45 revoluciones. Tienes un gusto. El martes, allí abajo. Y el miércoles. Lo mejor de todo. Los directos de la voz. La semana de estrenos en Antena 3. Va a ser muy divertido. Aquí seguimos en Onda Cero como el perro y el gato. 14, 47, 13, 47 en la Comunidad Canaria. Y nos vamos a dar un paseíto por esta, nuestra, aquella España. ¿Dónde vamos? A Zaragoza nos vamos. Y nos están esperando Daniel y Lidia. Lidia y Daniel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas. Ahí va, qué bien, oye, los dos ahí. Tiene un teléfono cada uno. Sí, 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 conectado con un número. Como antiguamente que estaba cada uno cogido en una parte de la habitación y otro en el salón. Eso se ha perdido. Qué lástima, tío. Ya no puede oír lo que dicen. Oye, por cierto, desde aquí fomentamos que alguien haga una aplicación para hablar todos desde el móvil. Sí, ya se hace, tío. Qué tontería estamos diciendo. Daniel y Lidia, ¿estáis en casa? Sí, estamos en casa, sí. Pero los dos solos. Acaba de llegar Cristina también. Acaba de llegar Cristina. Sí. ¿Y quién es Cristina? Mi hija. Bueno, claro, yo que sé, es que me dice, acaba de llegar Cristina. Podría ser una vendedora de la bomba. La vecina de enfrente. No, no, no. Cristina, la vecina. Cristina, que es tu hija. Sí. ¿Y tenéis más bichos de dos patas? O sea, hijos. No, no, no. De dos patas solamente está mi padre y ella. El único. Pero vive con vosotros también. Sí, sí, sí. Aquí está. ¿Y cómo se llama papá? Roberto. Roberto. Muy bien. Bueno, tenemos ya la familia casi hecha. Solo nos falta la rama animal pura irracional. ¿Mascotas? Pues, a ver, nosotros antes teníamos un agapornis. Ya se nos murió el 19 de enero. Ya se nos murió. Y ahora es mi hermana la que tiene, la única que tiene mascotas. Tiene tres perros, hay un bulldog inglés y dos americanes de Stanford. Jesús, le gustan los molosos, que se llaman estos animales. A mí también me encantan. Bueno, pues, Daniel, Lidia, Cristina, que acaba de llegar. Roberto, que está controlando todo desde la atalaya, diciendo, no me pasé ni un pelo. Roberto, pone ahí, ordené, por Dios. Primera pregunta para nuestros amigos de Zaragoza. ¿Queremos saber el nombre de cinco aves que puedan vivir en un hogar con nosotros? Pues, un agapornis. Te lo he puesto a huevo. Sí, sí, sí. Por lo de las aves, huevo, ¿sabes? Periquito. Periquito. Un canario. Sí. Una cacatúa. Una cacatúa, sí, señor. Y una carolínger, ¿sabes qué se llama? Una ninfa calorígna. Eso es, una ninfa calorígna. Es correcto, sí, señor. Bárbaro, ¿eh? Carolina podía ser a lo mejor una amiga suya. Es un pájaro ahí, dice. No, que ha llegado con Cristina. Aquí, esta puerta de esta casa, te puede entrar cualquiera. Menos mal que está Roberto, tío, ahí controlando. Poniendo red, ¿no? Hombre, perdóname. Yo me imagino a Roberto con ojo a visor, ¿eh? Está ahí. Bueno, bueno. A mí no me dejé. ¿Qué pasa? Pero, ¿Roberto luego nos va a poder deleitar con un saludo o está muy ocupado? No, no, no. Está casi siempre tirado en el sofá. Está dormilado. O sea, ocupado, ocupado. Con cosas de padre. Sí, sí. ¿Qué puede hacer un padre? Pues está en el sofá. Perdóname, ¿tú sabes el tiempo de dedicación que conlleva que el sofá coja la forma de tu retaguardia, tío? Eso seguro, eso seguro. Perdóname, macho. Que ahí hay un trabajo diario, diario. Y hasta que ese sillón sea del material que sea, no crea pelotilla en la parte de apoyo, pero no está el trabajo bien hecho. Sí, sí, sí. Eso son muchos años de experiencia. Tú sabes, Roberto, ahí controlando, hoy tengo tres pelotillas más en el sofá. Sí, alguien se ha sentado donde lo debía. Segunda pregunta. Roberto, controla. La segunda pregunta es menos difícil todavía. ¿Menos difícil? No. Quiero el nombre de tres animales que puedan tener algo similar a nuestra barba. Pues el chivo. El primero. La cabra montesa. El chivo, que es un chivo. No me sea geto. El chivo, la cabra montesa y el amigo de la cabra montesa. Pedro, Pedro, el pazo. El chivo sí. Vaya, pues... El perro. ¿El perro? Hay muchos perros que tienen barbucia, el schnauzer, por ejemplo, todo esto, ¿no? No, digo yo. Y alguno más. Sí, sí, sí. Imagínatelos con barba. Verde. Verde. Sus barbatus. El sus barbatus. ¿Cómo has dicho? No sé. Sus barbatus, un cerdo asiático. Que tiene barba. Sí. O sea, ¿lo has buscado ahora mismo, Lidia? Lo he buscado, yo pensé, Cristina. Te dice, pero si es el animal preferido de Cristina. Pero queréis dejar de cambiar de gente aquí. Carallo. O sea, Cristina, tú lo has buscado en el Grugel. Exactamente. ¿Ves cómo se nota? ¿Qué edad tienes, Cristina? 34. Espérate. Yo pensé que tenía 14. Espérate un momento, tío. Yo estoy ahora mismo más perdido que Marco, tío. O sea, yo creía que Cristina tendría como 19, 20... Sí, va, no. No, 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 no. Oye, perdona, es que tenéis voces juveniles. Gracias. Lo que no quiero preguntar ahora mismo es la edad de Roberto, tío, porque a lo mejor tenía de amigo a Tutankamón, macho. ¿Jugaban al Moos o algo? Pues casi 60. ¿Casi 60? No me cuadráis, tío. Habéis sido muy adelantados en esta familia con el tema... Bueno. O sea, ¿es cierto o no es cierto? Sí, un poquillo. Vale, bueno, pues no entremos en más. Y la última no es ni pregunta ni nada por el estilo. Es una canción familiar que tienen que castar... ¿Qué castar? Cristina, Daniel, Lidia y Roberto manejando la batuta. Pues tendrán que acercarse al sofá, ¿eh? Totalmente. Roberto no va a venir a seguir. Está en plena fabricación de pelotillas como para levantarse un poquito. ¿Qué canción? O chiste, ¿eh? Me da igual. Vamos. Una canción. Una canción, una canción. Pero todo... All together, ¿eh? Vamos allá, vamos allá. Eran uno, dos y tres los famosos mosqueterros. El pequeño la atacan. Siempre va con ellos. A mis portos dogos son los tres mosqueterros. Sus hazañas más de mil nunca tienen fin. Hombre, no paréis ahí, tío. Ahora que viene la parte galopada... No paréis, por Dios. No paréis, por Dios. No me lo dan, tío. No me lo dan, Iván. Se han quedado frenado. Se han quedado frenado. Espérate, que me lo va a poner por lo menos nuestro querido Carmina. Queda frenado como monedero. ¡Ahí lo tienes! Preciosa esa canción. Esta es de profesional, ¿eh? La otra lo puede cantar cualquiera, pero esta parte... Oye, escucha, Daniel y Lidia. Dígame. O Lidia y Daniel, una sola pregunta. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Bueno, 33 y 34 años. Joder, qué barbaridad, qué bonito. Y tan bonito, tío, con papá en casa. Yo lo único que he hecho en falta es algún animal pequeño. Pequeño, ¿eh? Pero pequeño. Muy pequeño. Bueno, ya. Algo así, volver a las aves de casa. Que además yo creo que a Roberto le molará que te cagas. Sí, porque se nota que echan de falta al agaporni, porque se acuerdan del día en el que desapareció. Me perdóname, el 19 de enero. Muchísimo, muchísimo. Escúchame, yo siempre digo, y además lo oí de nuestras amigas de ANA, de la Asociación Nacional de Amigos de los Animales, de Pilar Cañizo, que siempre lo tengo en la cabeza. La vida no es importante según el tamaño del ser vivo. Todos los seres vivos, sean muy pequeños o muy grandes, tienen el mismo derecho a vivir, tío. Con lo cual, que te duela el alma por el agaporni, lo entiendo perfectamente. Hay que recordar que en Facebook esta semana has subido tú un vídeo de unos ratoncitos. Sí, ayer. Minúculos. Sí, sí, en casa de la vea. Que estaban vivos y querían seguir estándolos. Hombre, claro, y ahí siguen estándolos. Oye, familia, que os mandamos un regalo, mil besos, veniros con Cristina, con la niña Cristina de ocho años. Con Roberto, con Paredesín. Por favor, y nos escribís y nos conocemos, ¿vale? Sí, señor, sí, sí. Besos, abrazos y todas las muestras efusivas dignas para esa familia. Adiós. Adiós, gracias a vosotros. Gracias, genial. Gracias, Telo. Y ahora llega la cultura, la sabiduría de los animales, no perro, no gato. ¿Quién es? Marta Bravo. Sí, señor. Hola, Marta Bravo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Tú estás en mitad del campo. Yo estoy en mitad del campo, no, pero casi. Bueno, estás... No te la subí a caballo, ¿no? Pues también. Casi que me voy a volar un rato. ¿A volar? Sí. ¿A volar en qué? ¿En parapente? Pues no, en chaqueta, porque voy a salir volando. Ah, bueno, vale, vale. Pero agárrate una piedra. Échete piedra a los bolsillos. Sí, sí, no, ya he metido unas cuantas al bolsillo, pero ni por eso. Bueno, te tengo que hacer una pregunta rápida y respuesta lo que puedas, porque nos quedan tres minutos. En mitad del huracán. Dice Loli, buenas tardes. Si podéis contestarme, ¿cuántos años puede vivir una jineta en estado salvaje? Cerca del almacén que tenemos al lado del Duero, nos viene a visitar casi todos los años. Lleva viniendo ya tres, y dos que no la vimos. Sabemos que es la misma porque no huye de nosotros. Bueno, será lo normal. Es más, coge el trozo de carne de la mano de mi marido, pero creemos que ella es vieja, pobrecita, por sus movimientos, como si se moviera a cámara lenta, como yo por las mañanas. Y la costará arrancar la carne. Perdón por mi extensión. ¿Cuánto puede vivir una jineta en estado salvaje? Vaya pregunta nos ha hecho. Marta Bravo. Pues desde luego, a ver, porque yo nunca, es una de esas cosas que nunca me he planteado. Me he puesto a mirar y tampoco te creas que lo tienen muy claro, porque depende mucho de la suerte o fortuna que puedan tener. Sí que es cierto que al ser una especie carnívora similar a, pues podríamos decir que no recuerda mucho a su aspecto al de un gatito y tal, bueno, lo del gatito es en plan cariñoso. Sí, claro. Pues sí que es cierto que suelen sufrir o que suelen tener problemas por enfrentamientos con otros animales de mayor tamaño, carnívoros, por lo general, que hace que su esperanza de vida pues no esté... Sí, pero generalmente me imagino que será pues del estilo de cualquier animal de la misma familia que puede estar entre los seis en estado salvaje, en el mejor de los casos diez, once... Diez, exacto, es lo que te iba a decir, en el mejor de los casos diez si tenemos suerte, porque son animales que además ahora mismo debido a que hay ciertas personitas que se dedican a poner cebos envenenados... Se los podrían poner en los... Sí, en una zona un poquito así, pero creo que no les viene bien, pues se están viendo bastante afectadas, igual que otra serie de animales que no tienen ningún tipo de problema, por así decirlo, ni tienen nada que ver con esas personitas, por llamarlas de alguna manera. Pues sí, pues ya sabéis, estos animales en la naturaleza evidentemente viven lo que pueden vivir y en casa no pueden estar o no deben estar. No, porque te comen la cara. Gracias, Marta Bravo, un abrazo. A vosotros. Adiós, adiós. Adiós. ¿Y quién ha ganado el concurso? Pues voy a decir primero el nombre, Isabel del Puerto de Santa María y el animal que buscábamos, pobrecito mío, es el bisón. No es elegante un abrigo de bisón, no. A ver, llevar encima una cantidad de cadáveres tan grande, ¿nos podría dar un poquito de respeto? Un poco de abuelas, ¿eh? Un poco de abuelas, ¿eh? Un poco de abuelas. ¿El qué dice? Melania Trump, sí. Bueno, pero vamos a ver, pero es que todo se pega, menos la hermosura. Hasta el fin de semana que viene. Adiós, Iván. Hasta la semana que viene. Adiós, todo bonito. Adiós. 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 Gracias.